Gracias Karina, buena tarde. Mientras tanto, en Cúcuta, la venta de objetos, autopartes, bicicletas y vehículos usados o hurtados es un delito constante en la ciudad, tras el cual las autoridades han emprendido una campaña para capturar a los responsables de estos millonarios hurtos. La situación tiene ya cansados a los afectados y piden a la Policía Nacional mayores controles. Para ello y para ampliar la información, hacemos contacto con nuestra periodista Diana López, quien se encuentra precisamente en las calles de la ciudad, para conocer las acciones que se tomarán. Diana, buenas tardes. Específicamente, ¿qué sanciones habrían para quienes compren estos elementos hurtados? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde una de las zonas donde más se consiguen objetos de segunda mano aquí en la ciudad. Y es que precisamente la venta de objetos hurtados se ha convertido en un accionar cotidiano aquí en Cúcuta. Cituación que, de acuerdo a la Corte Constitucional, se considera un delito que podría llevarlo a usted a hacer pagar una condena de seis meses a cinco años de cárcel o una multa de hasta 100 mil pesos. Son varios sectores que ya tenemos identificados que están bajo un proceso investigativo liderado por nuestra Fiscalía. Son estructuras dedicadas a esta modalidad y son las que estamos nosotros en sí investigando. En el último operativo realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, lograron recuperar una bicicleta y un celular de alta gama que habrían sido hurtados semanas antes y que según las autoridades y gracias a los operativos realizados, lograron recuperarlos en dos puntos que se dedican a la venta de objetos hurtados. Se activamos todas las fuentes y los investigadores del hurto a celulares. Es así que se hace el rastreo de este equipo, logrando llegar a donde lo tenían, en el saliente donde lo tenían y se da la recuperación del mil. Los sectores en los que las autoridades han identificado la ocurrencia de la receptación son La Merced, La Playa, El Barrio Latino, Atalaya, Aeropuerto, Kennedy y La Libertad. Así mismo, la línea investigativa con esa noticia criminal ya da cuenta de esas personas y esa cadena que a partir del momento del hurto fue poniéndola en venta a otras personas y eso ya es un motivo de investigación del mismo proceso con la Fiscalía y con nuestra Policía Judicial. De acuerdo al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, los uniformados seguirán trabajando articuladamente para frenar este delito en la ciudad. Por ahora, esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias. Gracias. Gracias.